Bueno, estos son los famosísimos señuelos de ya de Mazatlán que nos hicieron llegar nuestros amigos de ya a quienes envío un enorme abrazo, muchos saludos. Estos señuelos ya probaron su efectividad, están hechos de manera artesanal, están bien calibrados, ya los metí al agua. No los he probado en el mar, les soy honesto, no he tenido chance de ir, pero a ver si próximamente me voy. Este popper grande, como de 6 pulgadas, pesa como 2 onzas y media, matón para los jureles, para los gallos, para estas cosas que se alimentan en las olas. Igual este es otro señuelos tipo Ranger, este otro de acá que es un poquito más pesado. Y generalmente los señuelos antesanales, luego por ahorrarse algunos pesos, les ponen anzuelos o destrocedores corrientes. Estos anzuelos están perfectamente preparados para agua salada, están resistentes, los grampines, bueno en este caso también están preparados para el agua salada. Son terminado duratín, los split rigs están preparados, tienen un alma de alambre bastante fuerte. Ya estuve haciendo algunas pruebas, ya los calé antes de recomendárselos. La verdad es que en cuanto a calidad, no deja nada que desear. Vamos a probarlos en la playa próximamente, espero que ustedes también los prueben. Y mis amigos de Mazatlán que los han probado y que los han utilizado, podrán demostrarnos y no me dejarán mentir que son señuelos bastante efectivos. A un precio bastante bueno, bastante competitivo y no le compremos los Roberts Rangers a los pinches gringos de Donald Trump. No nos despedimos mis amigos, sigan suscribiendo al canal, vean mis otros videos. Y ya saben que aquí con nosotros pesca, camaradería, excelentes capturas, tips, todo lo que ustedes necesiten saber de pesca. A mí me apasiona todo esto, con todo gusto los orientamos. Ustedes son principiantes, yo ya tengo 30 años dedicándome a esta cosa tan hermosa de la pesca. No duden en mandarme un mensaje y todas sus dudas se las vamos a aclarar.